¡Hey mis chicos! Aquí es Steven, pero un nuevo video para el canal. Y esta vez les vengo a mostrar este buen huesito escondido del episodio 13 de las perra días de Mike temporada 1, titulado el robo del diamante más grande del mundo. Este capítulo muestra hasta dónde puede llegar Mike, por su obsesión del diamante. Pero un despisto hizo arruinar todo lo que había conseguido. Pero bueno, el huesito sale en el minuto 8.55 segundos, cuando Mike se desconcentra viendo a los dinosaurios. Y quiere comer su pequeño aperitivo con esos huesos. Y justo en el pie del T-Rex se encuentra el hueso de este episodio. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Raptor! ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! ¡No! ¡No Mike! ¡Sigue el plan! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Nada, nada! ¡Un aperitivito! ¡No Mike! ¡Ahí va! Y hasta aquí el video del huesito escondido. Si te ha servido deja tu pedazo de like. Y te invito a suscribirte ya que estamos subiendo videos todos los días. Yo soy Steven Play y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!